Él piensa que va a yok chai, vos haces la misma mecánica de yok chai, le vas a apreciar pero le vas a volcar. Esa es la idea. ¿Sí? Ahora vamos. Le tiro yok chai directo. No, sirve de tener. ¡Pap! Bien. Ahora, la variante es, misma mecánica, que va directo, pero le vas a patear directo arriba, reciclar. ¡Pap! No, ahí no es tu hijo. Directo, claro. Ahí va. Esa es la idea. Yo le tiro básico y yok chai normal. Usted me trae yok chai.